Esta constitución hace promesas y genera muchas expectativas respecto a derechos sociales. Pues no tiene un sistema político funcional que sea capaz de hacer lo que dice Alejandro. Todo esto vamos a tener que bajarlo a política pública y a generar grandes acuerdos que no van a ocurrir. Entonces se va a inflar nuevamente el globo con mucha más fuerza y esto puede explotar. Y puede explotar o en un estallido o puede explotar en un debilitamiento de la democracia, eligiendo cautillo o peor aún a regímenes autoritarias. Entonces mucho cuidado con eso.